Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de The Interview. El día de hoy vamos a platicar con una joven promesa del fútbol mexicano que está llamado ya a convertirse en figura. Eduardo Lachofis López, jugador que ha destacado en Chivas, que debutó, que desapareció un tiempo y que después volvió con dos goles ante Monterrey que lo volvieron a poner en el mapa. Él sabe que tiene que figurar ya. Él sabe que es su momento si quiere ser jugador de selección mexicana y el nuevo ídolo del rebaño sagrado. Pues aquí estamos con Eduardo, Lalo, Edu, Lachofis. ¿Cómo te digo? ¿Te gusta que te digan Lachofis? Porque por ahí había escuchado que no te gustaba. ¿Te podemos decir Lachofis o no? Sí, claro, obviamente. Así me conoce la gente. No tengo ningún problema. ¿Y por qué Chofis? ¿De dónde viene el apodo de Chofis? Cuéntanos. Me dicen así porque me parezco, me parecía a la cuñada de Giovanni, que fue un compañero mío. Y su hermana de ella iba en la escuela donde íbamos nosotros. Entonces, de ahí fue por el nombre de una mujer que, como antes tenía el cabello largo, decían que me parecía a Lachofis. ¿A una novia o exnovia de un compañero? No, a una cuñada de un amigo mío. De un amigo tuyo, mira. De ahí sale Lachofis, hoy 10 de Chivas y titular indiscutible. Vamos a hablar ya de temas futbolísticos. Chofis, bueno, hablemos un poco de lo que ha sido tu carrera. Debutaste ya hace algunos años, después desapareciste, no hubo tantas oportunidades hasta que llegó ese día donde marcaste los dos goles contra Monterrey y de ahí ha venido una continuidad ya en los últimos años. Pero, ¿qué pasó en el proceso? ¿Por qué de repente debutas y tarda tanto en llegar a una continuidad ya en primera división? Sí, obviamente creo que es lo más difícil para la carrera del futbolista en cuestión de esa de que tú dices que fue un poco difícil cuando en mis inicios como jugador de primera división, que creo que lo más difícil de esto es mantenerte, mantenerte, llegar a un muy buen nivel, estar jugando. Y bueno, en su momento lo que pasó en mi caso eran los cambios de entrenadores. Creo que por ahí... ¿Te van cortando el proceso? Te van cortando porque llega uno y no te conoce, entonces es como si empezaras de cero. Entonces se iba y regresaba otro y digo, así me pasó como tres veces. Me acuerdo mucho de una entrevista que dio Matías Almeida. Se acababa de ir a algún jugador importante de Chivas y no había llegado un refuerzo concreto. Creo que era Marco Fabián el que se había ido. Y le preguntaba, ¿no? De que por qué no traer a alguien. Y él decía, tranquilos, tengo ahí un chavo en las inferiores que la va a romper. Confío plenamente en él y estoy seguro que va a dar resultados. Eras tú. Creo yo que dijo que tenía uno por una posición por derecha, ¿no? O algo así. De hecho, sí, también a mí no se me va a olvidar porque fue algo nuevo para mí también eso. Estaba hablando de ti, evidentemente, en ese momento. Yo no sabía, sinceramente, porque él habla y comenta que dice, tengo un lugar por derecha, tengo un arma ahí guardada y todos, hasta yo incluso me ponía a pensar quién sería o quién va a llegar, ¿no? Porque fue antes de la pretemporada. Entonces ya habla conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a empezar a usar por derecha porque mi posición natural, pues, es el medio de enganche. Yo le dije, sí, va, está bien. Y ya fue como lo recapacité y dije, será que seré yo. Ya, pues, fui empezando a jugar por ahí, me fue yendo bien y ya, pues, dije, no llegó nadie, yo creo que soy yo. Ahí te diste cuenta, ¿no? Que eras tú el arma secreta de la que hablaba Matías. Un Matías que habló mucho contigo, ¿no? Que siempre estuvo muy, 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 muy pegado a ti porque sabe el potencial que tienes. Sí, obviamente es una persona importante que siempre va a estar en mi mente, en mi carrera de futbolística y en lo personal también porque en todo él siempre estaba cerca de mí, no solo de mí, de mis compañeros también. Siempre, siempre, siempre trataba de darnos lo mejor, incluso por ahí cosas extracanchas, este, también me regañaba, este, me decía cómo, 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 cómo las hicieras, si me, como en su caso, si, si vas a hacer una, una mensada, este, nomás sé más inteligente. Y, y bueno, todo eso, se, como lo he dicho, se lo voy a agradecer por vida y porque también con mi familia se portó muy bien y, y bueno, pues, él, él me ayudó mucho a, como, a crecer futbolísticamente, obviamente, he madurado mucho y con sus consejos de él y, y así como tú eres. Después de, de la primera temporada que tuviste, de los dos goles en Monterrey, de que anotaste una semana después, de que empezabas a hacer el, el Messi mexicano, el nuevo Cuauhtémoc, que te perdieras, ¿no? Me imagino que ahí, eh, Matías Almeida fue clave en, en, en tenerte siempre con los pies en la tierra, de que no te volaras porque también así se, se han perdido muchas carreras. Más allá de eso, creo que era un, un paso difícil en, no, difícil en cuestión de, eran muchas cosas nuevas de, de mi parte. Este, porque, bueno, pues, cosas que nunca había vivido, tanto, desde lo más mínimo, como, salir a la calle y, y que la gente te empezó a ubicar más, este, por ahí, a veces te sentías, obviamente, te daba mucha alegría, ¿no? Ver cómo los niños se te acercaban mucho, que, que decían, ahí viene Chofis, o, este, son cositas lindas, obviamente, pero son cosas que, que sinceramente yo, yo no me lo esperaba, no, no sabía cómo, cómo tomarlo y, y, y a veces incluso yo me escondía, pero, me escondía no porque no quisiera, porque eso me daba pena, me causaba pena, este, no sabía más bien manejar, manejar. Esas, esas situaciones y, y, y bueno, por eso tenemos a la, a la gente acá en el club que, que nos ayuda a eso y, y ahora ya, hoy en día ya, ya, ya sé cómo, cómo comportarlo. Pero hoy has cambiado, no sé si has cambiado el chip, o sea, no sé si, si a lo mejor te ha caído al 20 que, que, que puedes estar llamado a ser el, el nuevo ídolo de Chivas, un equipo que está ansioso de volver a tener un ídolo, de volver a identificarse con un jugador, que mejor que alguien que viene desde fuerzas básicas. ¿Lo, lo tienes en mente que, que tú puedes llegar a ser ese nuevo ídolo que, que Chivas necesita? Sí, obviamente, desde que estoy en básicas, desde que estoy en la sub-17, creo que he logrado grandes cosas desde básicas hasta, hasta ahorita, con, y lo digo en, en lo grupal, más allá de, de que la gente cuestione muchas cosas de, de que Chivas ha estado muy mal los últimos torneos, pero, pero, o sea, la gente que, que, que analiza y, y sabe muy bien de fútbol, bien sabe que, que eso no es mentira, porque, que, hace pocos años logramos muchas cosas, ¿no? Que, que, que ningún club, con los, con la mejor nómina, los, los mejores jugadores, no lo logró, más que, y nosotros siendo mexicanos, este, le hicimos una muestra, entonces, yo estoy muy consciente de, de donde estoy parado y, y bueno, hoy que, que soy una persona más madura, tanto en lo personal, como futbolísticamente, y creo que, que, que hoy, este torneo empieza, empiezan grandes cosas para mí, voy a, voy a prepararme para, para lo que viene, porque, creo que van a venir cosas muy buenas. Me imagino que, que uno de tus sueños, de tus metas, de tus ilusiones, está en, en selección mexicana, en, en que por fin llegue ese llamado y debutar en, en la selección, ¿no? Es lo que más estoy, estoy anhelando ahorita, estar ahí, en la selección, eh, te digo, es una de las grandes cosas que ahorita están en mi mente, estar, estar en, estar en selección y, prepararme para, para, para el mundial que viene, porque quiero llegar lo más, lo más maduro futbolísticamente y, y, y poder, poder estar ahí en el, en el, en el once y, que ahora me toca verlo acá y, y, y se siente muy lindo ver, ver, ver todo esto. Eso, ¿no? Pero, creo que va a ser más lindo estar, estar jugando ahí en Qatar. Ya vas a representar a, 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 a México en el mundial de clubes, ¿no? Va, va prácticamente a México porque van a jugar con 11 mexicanos. Claro, estaría. Incluso, jugar en Chivas te sientes como si estuvieras también ahí porque te identificas mucho con, a donde quiera que vayas, eh, aquí, a Estados Unidos, la, la gente de aquí lo ve, donde quiera que, que vaya Chivas. Acá somos, somos, somos locales y somos, pues la gente siempre, siempre va a estar ahí e incluso en el Azteca se llena de Chivas, eh, es una cosa que, que no te puedo describir, eh, simplemente la gente lo ve y eso es lo importante. Es una extensión, ¿no? De la selección mexicana prácticamente. Sí, imagínate que estuvieras ahí, si estás acá, este, como te digo, siente lindo estar en la selección, obviamente va a ser el doble. Jugar en Europa, es, es un sueño, te lo has planteado, lo tienes ahí en la cabeza, ¿te gustaría algún día ir al, al fútbol europeo? Sí, sí, obviamente es el, es el sueño de, de todo un futbolista y en lo personal, es de las cosas que más, más estoy anhelando. A mi mamá, a mi familia, yo, desde el día que yo salí de casa, yo, yo les prometí que, ella, ella estaba muy triste, ¿no? Porque, porque, se le fueron sus, sus tres hijos, imagínate, a mis, mis dos hermanos acá, Chivas. Entonces, se puso, se puso muy triste y, lloraba y ya, yo hablé con ella, le dije, no, ¿sabes qué? Yo me salí porque, por el bien de ustedes, por, por el bien mío, porque me gusta, porque voy a hacer lo que más me gusta y, quiero sacarlos adelante a todos ustedes, le digo, mi sueño va a, va a ser irme a Europa, así que no vas a tener que llorar cuando me vaya. Entonces, este, digo, es una, es una de las cosas que, que tengo en mente también, pero obviamente, primero, primero quiero hacer las cosas bien aquí. Sé, sé, sé muy bien que me va a ir muy bien este torneo y, bueno, me voy a, estoy trabajando para eso, me estoy preparando para, para lo que viene, porque, a pesar de, de todo eso, creo que va a ser muy difícil para, para el equipo y, para, para mí también. Yo estoy seguro que algún día te vas a llevar a tomar Europa, vas a jugar allá y la vas a llevar. ¿Sueñas con algún equipo? No sé, Real Madrid, Barcelona, United, ¿no? Todos sí se visualizan en los grandes equipos, ¿no? Pero, digo que soy de las personas que piensa que, bueno, haciendo, haciendo bien las cosas, como tú sabes y, obviamente, los pies bien sobre la tierra, tarde o temprano, el trabajo siempre, siempre va a dar sus frutos, ¿no? Y, obviamente, me gustaría estar en, en el Barcelona. Mira, qué bien. Ya hablamos mucho de, de Almeida y ahora llega un nuevo técnico, José Saturnino Cardoso, uno de los mejores delanteros que ha pisado el fútbol mexicano. Me imagino que, que para ti como atacante es un plus tener a alguien como él, ¿no? Los consejos que te puede dar, asesorarte, lo que te dice. Además, es un técnico que también le gusta hablar mucho con el jugador. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué has hablado ya con Cardoso? Sí, claro, pues también hay que dejar atrás eso. Es muy buen entrenador, muy, fue una figura del fútbol mexicano y acá con nosotros, pues, obviamente, somos delanteros y nos enseña de todo, tanto definir como marcar. Este, es un muy, muy buen entrenador y creo que, que le va a hacer bien al equipo. Se viene también el Mundial de Clubes, una vitrina importante. Has hablado del sueño de jugar en Europa, de, de irte para allá. ¿Qué mejor que, que esta oportunidad que vas a tener en este semestre, donde el mundo va a conocer a Gachofis López? Sí, obviamente, ahorita que te dije que, que, que vienen grandes cosas, es, es una de las cosas también por las cuales, pues, este, me estoy preparando para llegar muy bien de todo a ese Mundial de Clubes. Obviamente, pues, a quienes les gustaría estar allá, no creo que hasta, hasta los, los jugadores de Europa, para que ellos quisieran estar ahí, porque creo que es un Mundial, un Mundial de Clubes, un, eso lo digo, es un Mundial de Clubes, obviamente, pero, es como si fuera un Mundial como el que está ahorita, ¿no?, porque, te enfrentas contra, contra todos los, los del mundo y, es una cosa muy linda, que, lo, lo he visto desde, desde niño, eso, me acuerdo, y, y, más porque, están los equipos, más vistos del mundo, como, como, hoy en día nos va a tocar el Real Madrid y, que te echen de una, ¿no?, al Real Madrid, te gustaría enfrentarlo de primera, jugar contra ellos, ¿no? Solo el simple hecho de que es el Real Madrid y, por los jugadores que tiene, obviamente, me gustaría, me gustaría jugar contra ellos. Te, te ves ahí, enfrentando a, a Modric, a, 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 a Kroos, a Isco, a, a, a Sencio. Bueno, te digo, eso es, va a ser como un sueño eso, ¿no?, jugar contra, contra ellos y, bueno, pues, primero 10 ya, ya llegar a ese día. ¿Qué pasó, Chofis, después de, de ese buen año que tuviste, que después vino un bajón futbolístico? Porque tuviste como todos, un bajón, creo que la, la, la temporada pasada fue muy buena, volviste a recuperar un poco tu nivel, pero, pero, ¿qué pasó en ese intermedio? ¿Lesiones? Sí, fueron las lesiones, me, me pegó mucho al, al, al estar, al estar jugando lesionado, jugaba lesionado, me tenía que infiltrar, a, eh, la gente no sabía, pero. Claro, porque hay muchos que dicen, ¿no?, ya, ya se le subió, ya desapareció, ya, ya no es el mismo, y a lo mejor la gente de repente no sabe, ¿no?, de. Tuve pubitis, es una, una lesión muy fuerte que, ya había un momento donde no, ni, no me podía parar de la cama, me tenía que parar de ladito o, o, al estornudar, este, me, me dolía, imagínate el dolor que sentía. Es una, abajo del abdomen, te da, es por mucho. Sí, se inflama el pubis. Sí, se inflama el pubis, entonces, me empezó a doler ahí, y duré con la lesión como ocho meses, yo creo, y hasta que me tenía que infiltrar, pero ya hubo un momento donde, ya la, las infiltraciones ya no hacían efecto, entonces, ya fue cuando dije, incluso, jugaba así, nomás podía jugar 60 minutos, no sé, un primer tiempo. Y ya, ya llegó su momento en donde ya no aguanté, y dije, pues, ya, ya no, voy a parar, me voy a operar o algo, y paré, y gracias a Dios, con pura terapia, pude, pude salir adelante. ¿Extraña o va a extrañar Chivas a Rodolfo Pizarro? Sí, obviamente, a él, a Cota, a Lanís, a mis compañeros que se acaban de ir, obviamente, no vamos a extrañar, porque fueron, fueron, dejaron nombre aquí en el club, y deja todo eso, son buenos jugadores, pero, como personas, increíbles personas, y creo que eso es lo lindo del fútbol, que, este, no solo, no solo es fútbol, obviamente, también, son amistades que, que van a quedar ahí, ahí siempre. ¿Fue, quizá, el secreto de Matías, el, el grupo que hizo, la comunión que había entre, entre ustedes, con él, o sea, fue, fue, ese, ese fue el secreto del éxito de estas Chivas? El secreto, yo creo que, fue la unión del equipo. ¿Estaban a muerte con él? Sí, con él, y con nosotros mismos, este, por más que, que la gente hablara, hablara, nosotros siempre estábamos, este, manteníamos la cabeza muy, muy fría, muy, nada nos, nada nos, nos separaba, nos separó nunca, gracias a Dios, y, y hasta el momento, estamos, estamos juntos, y, en lo que sea, que, que sabemos que, que vienen cosas muy, muy importantes, y, y hoy más que nunca, estábamos, estábamos más unidos. ¿Quién más que, que, que tú, que, que fue tan importante en tu carrera, para decirlo, está Matías Almeida, para ser técnico de la selección mexicana? ¿Lo, lo ves? ¿Te gustaría? Sí, creo que, que los, lo táctico lo dicen, ¿no? Los, los, los campeonatos que logró él acá en poco tiempo, creo que eso lo puede llevar a ser, a ser el entrenador, eh, de la selección, y, y, y bueno, pero, pues eso, es cuestión de, de los de arriba, y, y bueno, ojalá, y pueda ser el entrenador, se lo merece, y, y si no, sé que, que, que él, él va a seguir trabajando hasta lograrlo. Chofis, pues, muchísimas gracias por estos minutos, eh, mucha suerte, tienes, eh, mucho futuro por delante, tienes 23 años de edad, insisto, vas a tener una vitrina importantísima en el Mundial de Clubes, y ese boleto que quieres a Europa, puede salir de ese Mundial. Sí, gracias, y, y nada, pues, agradecerles también a ustedes, por, por la invitación, y, y vienen grandes cosas, y, primero Dios, van a ver que, que vamos a estar todos medios. Seguramente así será. Gracias, Lalo. Pues, ahí está la plática con Javier Eduardo Lachofis López, un jugador que está consciente de lo que tiene que hacer, si quiere convertirse en figura del fútbol mexicano, y en ese ídolo que se busca en Chivas. Soy Fernando Ceballos, esto fue The Interview, a través de la pantalla de Vinesports.